Es la apertura de un centro de atención en la zona oeste de la ciudad capital de Catamarca donde nos va a permitir descentralizar y seguir descentralizando los servicios que estamos prestando desde ANSES así que muy contentos con esto. ¿Y justamente ese es el objetivo? El objetivo es la descentralización, es llegar a donde están las necesidades, llegar, acercarnos a la gente y de esa manera evitarle a la gente que tenga que llegar y concentrar toda su tramitación en un solo lugar que a veces es engorroso porque es mucha la cantidad de gente que es beneficiaria de los distintos servicios o prestaciones que nosotros estamos otorgando. Así que esto contribuye y es un paso más a lo que ya venimos dando en el interior de la provincia, lo vamos a dar en la provincia de Santiago, en la provincia de La Rioja y acá también dentro de la capital. Doctor, ¿continuarán con esta ampliación de sedes en el interior de la provincia también? Así es, ya hemos abierto en Andalgalá, estamos por abrir en Tinogasta, hemos cambiado en Belén a un edificio más grande, mucho más cómodo, lo vamos a hacer en Santa María también, en Los Altos, en Bañado de Ovanta, en distintos lugares, los hemos hecho ya en recreo, así que este es más o menos el proceso que estamos llevando adelante. Doctor, y bueno, esto les viene bastante bien, justamente estamos próximos a lo que va a ser el primero de mayo, que ya se da inicio a lo que es la asignación por embarazo. Así es, la verdad que la Presidenta ha dado, creo, un nuevo paso, acertado, por supuesto, en este proceso de esta lucha por la inclusión social y por la generación de igualdad de oportunidades en nuestra sociedad argentina, y bueno, ha entendido que al niño, la protección a la niñez empieza desde el embarazo, y esto creo que, este es el sentido y el espíritu de la medida, de reconocerle la asignación universal a las madres embarazadas después del tercer mes de embarazo, y como usted bien dijo, a partir del primero de mayo vamos a empezar a implementar con la coordinación, colaboración estratégica y fundamental del Plan Nacer, este Plan Nacional también, porque les exige a las madres embarazadas estar inscriptas, pero bueno, eso seguramente corresponde al conocimiento del doctor, ¿no? Exactamente, doctor Oscar Carrizo Barrera, Coordinador Ejecutivo del Plan Nacer, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Doctor, justamente hablábamos acá con el doctor Aguirre, bueno, a partir del primero de mayo se va a implementar lo que va a ser la asignación universal por embarazo, ¿cuáles van a ser los requisitos? Coméntenos un poco. Bueno, antes que nada quiero felicitar al señor gerente regional por esta nueva apertura que hicieron en un local nuevo para llegar más cercanamente a la gente, y aparte de eso tenemos que empezar a trabajar ya más en forma conjunta, más pegado, más unido, porque como bien dice él, la asignación familiar por hijo, ahora la asignación familiar por embarazada es una forma de proteger a los niños, a la mujer, a todas estas cosas, ¿no? Así que vamos a empezar a trabajar en forma conjunta, vamos a salir al interior para trabajar y llegar, ¿por qué? Porque uno de los requisitos para la asignación familiar por embarazada es la inscripción en Plan Nacer, que no solamente significa inscribirse, sino que para poder percibir los montos de la asignación familiar, tiene que cumplir con varios requisitos de Plan Nacer, donde casualmente lo que se pretende es que la embarazada esté bien atendida, bien cuidada, también el bebé, para evitar así pérdidas de embarazos, pérdidas de maternas, pérdidas de niños, y trabajar en forma conjunta. Así que por ese motivo estamos acá acompañando a Gustavo en esta nueva tarea. Doctor, ¿y van a continuar trabajando así con este proceso para el interior de la provincia también? Sí, exactamente, exactamente, porque tenemos muchísima gente. Se calcula, se calcula que con esto de la asignación familiar por embarazada, se van a inscribir, van a percibir más de 300.000 madres en todo el país, de los cuales en Catamaca tendremos los que nos corresponden a nosotros. Pero es muy importante toda esta asignación y tenemos que trabajar en forma conjunta para poder llegar rápidamente a ser efectivo todo esto. ¿Cómo sería el beneficio, doctor? ¿Esto serían los 220 pesos por mes? Sí, se paga un porcentaje, que es el 80% y el otro 20% es para finalizar el embarazo. Pero tiene que cumplir con los controles mensuales, la embarazada, controles de salud, controles odontológicos, controles de vacuna, controles del laboratorio, las ecografías. Tiene que estar todo certificado, tiene que estar el parto realizado o la cesárea realizada, la inscripción del bebé en la asignación familiar por hijo, la vacuna para el bebé, todo completo, o sea que es mucho trabajo que hay que hacer. ¿Todos los controles completos de salud vinculan lo que va a ser el cobro al finalizar el embarazo? Exactamente, porque además de un derecho, esto lo que se está buscando es el derecho del niño, la protección al niño que va a nacer y por eso se les reviste estas condiciones a las madres embarazadas para que se cuiden en su salud, para que tengan un buen embarazo y de esa manera creemos que todos estos requisitos, como los estudios que él dice, vacunaciones, controles permanentes, son necesarios para que ese niño nazca sano. Y una vez que nace, si es que esa madre continúa en una situación de desocupación o de trabajo que no esté registrado, el niño ya nacido va a pasar a cobrar la asignación universal por hijo. Y allí también va a tener que estar ese niño inscripto en el plan nacer, porque de 0 a 5 años la exigencia es que el niño esté inscripto, porque a partir de la inscripción en el plan nacer se les exige a los niños una serie de vacunaciones, se les hace un control permanente. El médico le va a llevar un control, digamos, permanente de la situación del chico, desde el peso, de la altura, para saber si está en una situación de no tiene una buena alimentación. Todo eso lo va a ir relevando el médico, de tal manera que nosotros garanticemos de que el niño tenga toda la cobertura de salud, de alimentación necesaria, para que nazca sano, fuerte y con igualdad de oportunidades con respecto a otros niños que por ahí han nacido en otras familias con trabajo y con otro poder adquisitivo. Doctor, y todo este trabajo viene a cumplir, digamos, los dos principales objetivos de lo que ha sido la asignación universal por hijo, que es el cumplimiento de la educación y la salud. Exactamente. En este caso, los recién nacidos no van a la escuela, pero se les hace hincapié en la salud. El espíritu de esto, en definitiva, tanto el tema salud como educación, es que el chico se inserte de manera sana en una sociedad, al sistema de valores en el sistema educativo, y con estas dos herramientas, podríamos decir, si corresponde la palabra, poder insertarse en una sociedad donde tenga posibilidades de construir un futuro, individual, para su familia y también para la colectividad donde él se desarrolla. Es decir, este es el desafío que ha puesto en nosotros la Presidenta de la Nación, ese es el espíritu, generar igualdad de oportunidades en una sociedad que queremos que todos los días sea más justa.